Este es un gran proyecto no solamente para la región sino para todo el país porque es la vía que va a unir el puerto más importante que tiene Colombia sobre el Pacífico con el centro del país. Crea desarrollo en nuestro sector, el desarrollo a nivel de turismo, a nivel industrial. Y aquí nos vamos a beneficiar todos los colombianos de esta obra. Es muy importante aquí para Colombia, para todo el mundo y todo, para el trabajito, para todos nosotros, para la familia. Aquí en la zona del Quindío hemos tenido mucho inconveniente con las fallas. Estamos hablando de más de siete fallas, las cuales ya es un logro a nivel de ingeniería. Con esta vía vamos a tener posibilidad de llegar más rápido y menos accidentes. Tenemos programados que a una velocidad de 60 kilómetros por hora estamos hablando de 13 minutos. Pasarlo desde el Quindío hasta el Tolima. Como calarqueño y como quindiano es un orgullo que tengamos un gobierno nacional que esté apostando al desarrollo y que esté apostando al progreso de nuestra región.